Esta asamblea es fundamentalmente tiempo de gracia, tiempo para el espíritu y para la escucha, reverente y activa también a la realidad, a los clamores de la historia, del pueblo. Tiene que ser asamblea en contexto, que se haga eco de los rostros y de las voces de los hermanos y hermanas con los que hacemos camino en este continente. La asamblea está haciendo un espacio de sinodalidad, yo diría un laboratorio de sinodalidad en el que nos damos la oportunidad de escucharnos y acogernos en nuestras diferencias con la conciencia y la certeza también de que la pluralidad es para la iglesia el don. La pluralidad posibilita el arte del encuentro, la mística del encuentro y de la comunión. El panel en el que acabamos de participar fue un tejido de reflexión, de palabra, de convicciones y también de sentimientos que nos anima a reconocer que de la Asamblea Eclesial de América, al sinodo sobre sinodalidad, comunión, participación y misión, a lo que estamos abocados es fundamentalmente a un proceso que nos supondrá contemplación de la realidad, escucha a los clamores del pueblo en esta historia y nos supondrá también discernir, pasar por el corazón, decidirnos a iniciar ese itinerario de conversión personal, estructural, eclesial, que nos permita responder de una manera más significativa a lo que Dios nos está pidiendo en este momento de la historia. De la Asamblea Eclesial al sinodo sobre sinodalidad, estamos convocados todos a acoger esa invitación del Papa Francisco a la reforma, a la transformación, a la revisión consciente, crítica, humilde de esos modos de proceder, de esas maneras de relacionarnos que a lo mejor han estado alejadas del querer de Dios. Y hoy, todos nosotros, a lo que estamos llamados es a caminar sinodalmente en condición de hermanos para hacer posible una respuesta más significativa, con mayor parresía, de mayor significado de la Iglesia en nuestro tiempo. Esta Asamblea es tiempo de gracia, es tiempo de conversión.